Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Aunque claramente existen compañías que envían mercancía hacia los Estados Unidos durante los domingos, pues desde finales del año pasado se implementó un programa piloto para que las aduanas de Piedras Negras e Eagle Pass abrieran sus puertas ese día, la afectación por el cierre del acceso al Puente 2 durante este fin de semana no será tan grande. Así lo indicaron compañías transportistas en esta frontera al explicar que los domingos, principalmente cruzan los camiones que habrán de llevar mercancía hacia el interior de la Unión Americana los lunes. Pero no son tantos, pues las empresas de logística y aduanales de Eagle Pass casi no están otorgando servicios los domingos, no abren sus patios o bodegas y lo que hacen muchos es cruzar solamente la unidad y dejarla estacionada en algún punto del área industrial, fue lo que explicaron. Indicaron que desde hace tiempo las autoridades ya les habían alertado de estos trabajos y por ello, sus clientes, es decir, las empresas, debieron haberse preparado para evitar contratiempos con el envío de sus mercancías. Gracias. 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 Gracias.